Mucho entusiasmo, también capacidad de sacrificio, porque muchas veces siembras y recibes un rechazo, y entonces te retiras. Pues no, 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 hay que estar a la expectativa para tener otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, porque las cosas de la vida tienen un proceso, como dice Jesús. Entonces, a veces un saludo, cuando vienen al primer día, pues es un contacto, que puede ser incluso un rechazo y una mirada un poco torva, pero no asustarte, volver a otro saludo y estar ahí. Hay que estar ahí, como dice Cardinal Newman, como el que sirve. Bien recientito tenemos su beatificación. Estar ahí como el que sirve. El servidor está pendiente de qué falta, qué hay que hacer. Entonces, yo creo que nuestra postura de catequesis hacia los padres es servir en lo que. Y a veces son cosas, pues esto mismo, la pregunta que me hicieron a mí una vez, eso de religión y eso de catequesis, el mío ya va a la catequesis, tengo también que mandar a la religión y ir clarificando. Yo creo que es una postura, como decimos, de servicio. Somos como una especie de cables, ¿no? Jesús está ahí en la emisión y nosotros somos cables también que vamos llevando. Jesús, seguramente que habrá habido padres que al ver el ambiente que se respira, que gira alrededor de la catequesis, pues se han acercado y se han hecho más partícipes de la actividad de la iglesia. ¿Hay estos casos también? Sí, esa es una de las experiencias que siempre tenemos. Cuando los padres se acercan y encuentran, como decía Emma, esa acogida, un espacio de diálogo, de confianza, un ambiente positivo, pues cambian muchos prejuicios de lo que tienen de la iglesia, muchas veces provocados por los medios de comunicación, simplemente, por los prejuicios que se hablan por ahí y que muchas veces no son verdad. Entonces descubren un espacio que a muchos padres y a muchas familias, me consta por experiencia propia como párroco que he sido, pues les anima a acercarse y a participar y a valorar también esa pequeña familia que es la comunidad cristiana, de la que ellos también forman parte, porque son bautizados y ahí descubren ese tesoro del que hablábamos al principio. Emma, y además creo que en algunos casos hay padres que de fruto de esa experiencia, de esa vivencia, de ese ambiente, de participar, de relacionarse, pues se han ofrecido luego como candidatos para ser catequisas también, ¿no? Sí, 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 porque se han caído prejuicios y aquello que yo creía que era el seguimiento de Jesús, aquello que yo creí que era la fe, no es. Y el mismo niño a veces también es transmisor de la buena noticia, porque es que dice mi niño que tal, pues qué diferente de lo que yo había vivido. Y entonces dicen, bueno, pues si puedo echar una mano, os podéis imaginar, nadie dice, espere un poco, sino adelante. Pues Jesús, tenemos que poner ya punto final y Emma a esta entrevista, que ha sido además muy clarificadora, porque se ha hablado yo creo que con inmediatez. ¿Alguna cosa que querríais añadir? Sí, me gustaría subrayar un poco cuál es el papel de la delegación de catequesis, ¿no? Porque catequesis se hace en todos los sitios, en todas las parroquias, y nuestro papel en la delegación diocesana es estar al servicio de toda esa tarea, a través de la formación de los catequistas, de las seis escuelas de catequistas, que vamos a continuar ahora a partir ya de octubre, que recibirán la información correspondiente, a través de la página web que sigue funcionando. Vas a, por favor, nómbrarla para la página web. La página web de catequesis, tres W dobles, catequesisantander.es. Catequesisantander.es. Ahí es un poco todo lo que es la vida de la diócesis, y el contacto y la comunión con otras iglesias, como es en concreto una iglesia, un vicariato apostólico en Paraguay, en una zona de misión muy sencilla y muy pobre. Pues también el compartir con otras comunidades, con otros catequistas, con otras iglesias, a través de esa página web, temas de formación, y el poder acercarse y orientar en la medida de lo posible a cada grupo de catequistas, a los sacerdotes o familias que sea necesario. Emba, un apunte final. ¿Qué podríamos decir? Pues que la vida que se ofrece, que ofrecemos desde nuestra vida, desde nuestra vida, y la vida de Jesús, y que la ofrecemos. Lo que decía la fe se propone, no se impone. ¿Quién decía? O Pablo II. La fe se ofrece, se regala. Hemos recibido ese regalo y nosotros pasamos el regalo. Queremos compartirlo. Exacto. Y otra frase también que dijo, creo que en aquella intervención ante los jóvenes, que se puede ser moderno y profundamente cristiano. Bueno, creyente. Pues, esto ha sido todo por hoy. En este tiempo de entrevista, unos 550 catequistas que hay en toda la diócesis. Hemos conocido hoy a, bueno, pues parte del equipo de los responsables de la delegación diocesana de catequesis, a Jesús Jimeno, el sacerdote responsable, y a la hermana Emma Diez. Así que, muchas gracias a los dos. Y ahora, pues, les dejamos con otras noticias de nuestra iglesia diocesana en breve. Gracias, señor.